Después de intensas series llegó la mitad de temporada en la Liga Regional Norte de Béisbol y con ello el Juego de Estrellas, donde los peloteros más destacados de cada equipo representarán a sus equipos este sábado en Cananea Sonora. Por los fronterizos de Nogales, seis peloteros fueron llamados al partido. Además, Leonardo Teixea y Alejandro Sobarzo fueron seleccionados para participar en el Juego de Novatos. Cabe señalar que Sobarzo recibirá una mención especial, ya que además de ser uno de los novatos más brillantes de la Liga, fue llamado también para participar en el Juego de Estrellas, ya que el ser el tercer mejor bateador de la Liga fue convocado al partido donde solamente juegan los mejores. Eduardo Alcántara Rivera es otro de los fronterizos que participarán en el Juego de Estrellas. Además, estará en el derbi de cuadrangulares, enfrentando al nogalense pero jugador de Agua Prieta, Raúl Islava, a Emanuel Rocha de Cananea y a Alexis Briceño de Altar. Completan la lista de fronterizos seleccionados Manuel Amaya y Luis Fabián Villa como jugadores de cuadro y Martín González junto al joven zurdo Cristian Siqueiros, que fueron llamados como lanzadores. El partido de novatos está pactado a las 17 horas del sábado en la Ciudad Minera. Posteriormente, se realizará el derbi de cuadrangulares y se cierra la jornada con el esperado Juego de Estrellas.